El vano en mano puso en marcha la Liga de Jambal como juego para los equipos sonorense de la categoría Primera Fuerza. Edson Rascón Murrieta, presidente de la Asociación Sonorense de Jambal, indicó que actualmente están participando 16 equipos en ambas ramas, 10 varoniles y 6 femeniles, que tienen como ser el gimnasio polifuncional y las canchas aledañas. Realmente para la captación de talentos, que la gente se siga sumando a este deporte que nos ha dado varios resultados para el Estado y pues a nivel selectivo foguear a nuestras categorías ahora para la Olimpiada Juvenil, para universidades, para categorías mayores que normalmente tenemos una participación al año a nivel nacional. El circuito se juega los sábados y domingos con las elecciones de Hermosillo, Ciudad de Obregón y como invitados participan las Águilas de la UAS de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El dirigente del Jambal en Sonora señaló que es algo muy importante para los jugadores porque representan fogueos, que los tendrá en acción todo el año, debido a que terminará la primera edición en noviembre y rápidamente en enero iniciarán con la siguiente temporada. Pues ahorita tenemos el Nacional de Primera Fuerza que va a ser en noviembre, pensamos que va a ser como el 27 de noviembre y ahorita estuvimos platicando con la gente de Metodología de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora y yo creo que tenemos planeado llevar un evento estatal aquí en diciembre, yo creo. Informa para Deportes, Fernando Palafox. Gracias. Gracias. Gracias.